Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión. Yo soy André Felipe, misionero del Verbo Divino en Colombia, Venezuela. La liturgia de hoy nos invita a contemplar un texto muy bonito del Evangelio de Juan, capítulo 2, donde Jesús va al templo y se encuentra que hay un desorden muy grande, que hay vendedores de palomas, vendedores de bueyes, que hay cambistas allí en el templo, en el atrio del templo. Jesús, lleno del celo por la casa de su padre se molesta y los expulsa y le preguntan con qué autoridad hace esto. Él va a responder que así como este templo es destruido, lo levantará nuevamente en tres días, refiriéndose a su cuerpo y con ello refiriéndose a que por su muerte y su resurrección tiene la autoridad de transformar ese templo. Y yo quisiera aquí que hiciéramos una analogía. Convirtamos ese templo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que no es acorde con el plan de Dios? Así como cerca del templo estaban los vendedores, ¿qué es lo que está cerca de nuestro corazón que no va con la voluntad de Dios? Pues Jesús expulsa todo eso de nuestro corazón y la autoridad se le ha dado su muerte y su resurrección para cambiar tu corazón y mi corazón. Jesús es aquel que quiere expulsar de tu vida todo aquello que impide la voluntad de Dios en ti. Jesús es aquel que mira ese templo en tu corazón y dice aquí hay cosas que hay que purificar. Así como purificó ese templo expulsando a los vendedores, hoy expulsa tantas cosas de nuestro corazón que nos hacen daño. Vamos a pedirle al Señor. Nos permita tener un corazón abierto para que Él lo purifique, lo transforme y expulse de Él todo aquello que no le hace bien.